bon dia buena tarda como estamos buenas tardes aquí estamos charleta de las tres con hermida que parece no fallo no fallo tampoco tengo mucho que hacer la verdad aquí estoy a tope está está mirando cosillas por ahí un poco por internet ya sabéis que a mí me gusta cuchichear un poco porque hoy el el invitado lo conozco desde hace a lo mejor 20 y pues no sé 22 22 años yo creo que luego luego no lo aclará pero es un crack yo creo que en el mundo de mountain bike en la historia montaña que ha habido 22 mega influencers evidentemente hay muchos ídolos y campeones pero el primero yo creo que fue john tomac a nivel visual a nivel de imagen y el segundo cedric gracia a lo mejor exagero yo creo que no yo creo que no es un tío que ha influenciado mucho en el en el deporte ha cambiado mucho el el montan bike el deporte de montan bike el descenso y ha tocado todos los palos marketing lo ha hecho todo se ha creado su propia marca él mismo es es no es que sea marca es que es cedric gracia así que lo tenemos por ahí ya casi conectado le voy a enviar una invitación y si no si me estás oyendo cedric saluda a la primera es precisión 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 o sea que hoy tenemos al gran cedric gracia un fenómeno este no vamos a reír y lo vamos a hacer en castellano ya veréis que el tío pilota el tío pilota el tío pilota no os penchéis como estás aquí soy soy aquí por a ir a tope a intentar de salvar el país que a mí me importa mucho en estas cosas tengo la bici preparada tengo el chicas porque un atleta un atleta de capital américa que necesita entrenar mucho mucho es de cada día esto es que el capital américa tiene que saber el mundo claro hay que preparar de todo hacer mountain bike bici de caratera esquí de montaña todo porque el peligro está todo el sitio esta es como una regadera yo creo que yo creo que en andorra en andorra no 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 abre no abre la frontera no abre la puerta de la casa yo creo que en andorra en andorra van a meter tnt y lo van a petar que hace calor aquí dentro con el casco que bueno que no te puedes quitar te puedes quitar o bueno dejas ahí el pelo un poco como quieras tú tú eres y si eres el capitán américa hace lo que quieres tú que más te da que más te da bueno todo bien o que cómo estás muy bien muy bien tío muy bien por aquí por casa al otro lado de si vino la montaña te veo al otro lado de la montaña así te ve detrás el árbol saluda saluda a ver oye me alegra muchísimo muchísimo hablar contigo en las charletas que empezado desde el principio del principio ya hay un montón de días pero pero me alegra mucho hablar contigo además para estar vestido capitán américa que luego hablaremos luego hablaremos de dónde ha salido ese traje y cómo triunfaste con ese traje bueno está porque en el cuando porque he visto la foto que ha ponido ayer que ha puesto la de cartera médica claro que eso es el costumbre donde termino es el año que me he caído y me rompe me rompe el costum el costum el disfraz el disfraz fui fui al hospital oye pero bueno vamos a empezar un poco por el principio que es que eres una turbina eres una turbina relax vamos a estar tranquilizando que yo sé yo sé cedric que tienes una parte una parte de on the fair tranquilo también tienes una parte no todo es dinamita todo también tienes una parte tranquila y cedric gracia el gran cedric gracia ahora lo decía yo creo que en el mundo de montaña hay que habido había muchos campeones ha habido muchos influencers entre comillas muchos muchos ídolos pero yo creo que junto con john tomac ha sido de los esquemas ha hecho por el montaña eso eso es muchas gracias porque john tomac es un es un crack igual que lo dice tú claro que tengo la parte de cedric gracia a tope bici siempre que toca la bici yo me pone un poco loco porque realmente es la cosa que me agrada de la vida es de ir fuera de de poner a tope que la gente son contento que hacer el tonto la gente se ríe porque al final es tan fácil porque a mí me pone contento a ellos también creo que la vida no hay muchas cosas que son fácil y gratis así de regalar un poco de alegría de alegría por a todos yo creo yo lo veo así totalmente totalmente entonces esto es gracia nombre nombre español 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 mi padre yo tengo toda la familia de que mi abuelo se escapa a francia con el tema de franco tengo toda la vida familia a huesca a huesca en mi abuela me ha dicho que tiene 90 92 93 años me ha dicho que todavía tiene un apartamento una casa pequeña a inza y a mí me interpeló porque yo fui un año por hacer un anduro la idabel west de anduro a inza y con internet es tan mágica ahora los niños de mi familia de españa me ha encontrado a facebook que me ha enviado un mensaje y yo he visto la familia que no vi y nunca de mi vida ha visto esta familia estaba tan pequeño mi padre no habla español mi madre tampoco y yo invito a los toros a venir a mi casa a francia por a bueno por a conocerse baja un poco el volumen que hay ahí se acopla se acopla ahora lo has bajado sí ahora sí ahora parece que mejor ok bueno ahí estaremos ahí estaremos entonces estabas ahí con tus familiares que has descubierto en jaca de repente es impresionante porque el más importante de todo esto gracias a redes sociales yo yo puede ver mi familia de del otro lado sabes eso va a ver los ojos de que finalmente yo de pequeño no entendió porque yo me encanta más el desayuno español que un desayuno normal de francia pan tomate con jamón los huevos fritos y después que he visto mi abuela yo lo tenía todo clavado y también mi abuela estaba hasta las tres de la mañana conmigo viviendo vino y cerveza eso es genético ADN ADN total ADN de esta parte claro tú no entendías como como francés no te gustaba el queso azul dice no lo entiendo soy francés no me gusta el queso azul me gusta el queso seco el español entonces no entendías no no me impresionante yo estaba muy contento y muy feliz y muy orgulloso de de encontrar una genética de la otra parte claro que mi abuelo no lo he visto porque tenía 100 años y se murió creo casi un mes antes que le vi eso estaba la pena porque estaba hablando francés y mi abuelo español y mi abuela solo español y toda la parte español muy bueno de ver a gente que nunca ha visto de tu vida y siempre que tu familia te habla claro muy bueno entonces Cedric Gracia con orígenes con 40 años lo descubres orígenes españoles pero nacido en Francia en Pau exactamente a los 6 años empiezas a hacer BMX tú vienes del BMX total exacto BMX porque yo yo empezó yo empezó BMX porque tenía problemas que creo que todavía tengo todos tenemos problemas tengo demasiado energía claro que hay muchos nerviosos 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 y mi padre estaba ciclista de carretera y empezó a hacer bici de carretera con mi padre y me encantaba para hacer larga grande con mi padre a un principio mi padre estaba haciendo competición de bici de carretera siempre que yo mire a mi padre siempre no termina la competición y yo le pregunto a mi madre por qué papá no termina o no gana o no sé y mi madre estaba tan simpática y dice bueno eso es muy duro es un desporte que no es fácil bueno hay gente que gana ¿no? y yo le dije sí pero tu padre tu padre no es uno de estos y yo le dije bueno me voy a hacer bici de carretera y empezó a hacer Criterium ¿Sí o no? Criterium ¿sí o no? se dice Criterium con todo el tema de Gilbert Duclos-Lassalle ¿te acuerdo? no es un francés que ha hecho también Tour de France estaba con el Team Z y mi padre estaba haciendo competición con él y después yo fui a empezar la bici de carretera con su hijo me estaba muy duro porque a mí que me agrada que me encanta de la bici de carretera es de hacer los sprints siempre que escucha la la campana y me encantaba me encantaba a robar el ramón o una camiseta o no sé qué era igual para mí estaba el divertido el jamón la adrenalina la adrenalina de ganar y después empezó empezó el BMX el BMX porque mi padre me ha dicho ¿te encanta la bici de carretera? yo sí me aburre un poco antes que me ponde la antes de la campana antes de la campana porque es mucho de es mucho de chuparrueda de 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 niño no hay team es cara para cara yo estaba siempre ahí mirando qué pasa qué hay que hacer no sé qué y al final fui a BMX porque pelea saltar es lo tuyo es lo tuyo ostras tú y ¿cuándo descubres el mountain bike? yo descubrí el mountain bike a Francia porque a lo mismo tiempo porque tenía inercia yo estaba haciendo esquí sí haciendo esquí estaba bastante bueno de esquí estaba ganando todas las cosas de pireneos y todo esto y al final un chico me ha dicho Cédric tú perdés tu tiempo de hacer esquí por ganar tonterías aquí a los pireneos y yo así sí me soy niño me encanta me también hacé BMX y al final yo he corrido una scholarship a Chamonix fui a Chamonix a 14 años solo que fui de casa y fui para encontrar una familia que me ayuda la semana el fin de semana y la semana dormí a la escuela y al final empecé a hacer las competiciones escuela mañana escuela y tardesquí y empecé a ganar todas las cosas a Chamonix y después fui al comité de Mont Blanc equipo de Francia aquí empieza el duro porque yo estaba joven viene de cerca de Pibasco muchas fiestas muchas no podía hacer el serioso siempre yo estaba un niño que está fuera de su casa que intenta hacer un esquiador profesional también yo tenía la necesidad de disfrutar la vida claro que a este nivel ya de esquí si quieres hacer el número uno porque hay solo pocos que salen estaba duro estaba ganando al final yo no quería esquiar el verano el verano hay que hacer 100 días de esquí para empezar la temporada con puntos buenos y empezar de ganar puntos y al final esto me ha rodido y yo le he dicho yo me voy a hacer mountain bike con amigos que no sé si quieres creo que es un desporte un poco de femenina porque hay dos frenos y yo tenía muy hardcore un freno salta y al final yo empezó con mi familia y empezó de ganar y yo así pedro y gracia empezaba a ganar en un deporte en un deporte de loli loli hay un deporte que claro tú venías de bmx saltos un piñón solo fuerte un freno el otro ocho piñones dos frenos un deporte ropa ropa todo chupada sin miseria y yo así esto que es eso que es y después a la burbul primera french cup yo fui ahí yo estaba cadete me compite con los señores con flojampusen todos los cracks que ha hecho bmx también y yo con ellos y dice eso es un poco un poco de no sé qué porque los frenos la camiseta que está todo chupado eso que es y empieza de lluviar mucho mucho me levanto para mañana barro a tope la gente no podía bajar callando no sé qué y yo así wow ahora empieza la guerra adrenalina y pa 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 y aquí descubre que es mountain bike barro no se cancela las competiciones porque que lluvia nieve era igual era batalla y aquí empieza la guerra y aquí de noche porque yo tenía la suerte directamente de ir con un team con sun porque max me ha llamado me ha dicho si quieres empezar eso yo te regalo la bici los traveling todo claro tú habías empezado con max comensal el patrón antiguo patrón de sun porque sun ya estaba metido en el bmx exacto está porque yo de toda la vida portaba bmx con sun después yo fui por hacer ski y dejó el bmx porque yo estaba campeón del mundo cuando ya yo portaba de las 5 años de 5 años de niño está 11 12 campeón del mundo y después qué año es que esto si no sabía no sabía que había sido campeón del mundo bmx estaba dos veces campeón del mundo y 11 veces campeón de francia campeón de europea de niño sabes de niño hasta 10 11 pero también cuenta también cuenta y al final yo fui a hacer ski y después después 6 años que yo estaba haciendo ski llamo Max bueno me va a hacer mountain bike DH o Downhill no sé qué no sabía cómo se llamaba eso bueno no te preocupes Cedric te envía una bici y no sé qué prueba bim bam boom gana y ya está yo tenía el hotel me claro que los amigos que me portaban las competiciones yo estaba en Chamonix que estaba mi segunda familia ellos tenían bicicleta Proflex y no sé qué y yo tenía directamente con la rueda de detrás yoga la Judy Judy 21 Rock Shops delante yo tenía Pepino full flama full flama full crédit a tope full crédit pagaba Max compensado full crédit claro que yo tenía el hotel yo tenía el hotel porque yo no quería dejar mi amigo a la campana yo estaba con ellos durmiendo a la camioneta o la campana a la campana a la campana y utilizamos el hotel por la ducharse imagínate 10 personas uno cada uno al hotel a la ducha hace cuchara 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 qué historia o sea que empezaste así empezaste así con con el equipo San yo corrí una copa de Francia yo creo que no coincidimos contigo yo conocí el equipo San en la primera copa de Francia que hice que yo era junior 94 93 en San Godans San Godans San Godans sí sí estaba cerca nosotros no tenía distenso me aseguró que estaba directamente con con el Big Tuey el Bo todo 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 toda la patrulla toda la patrulla la patrulla canina la patrulla canina del equipo San era un equipo muy grande el equipo el equipo San en aquella época porque tenía la división de Mountainbike con tú Caroline Choson Nicolas Gachet quién más había Michael Pascal Pascal fue más tarde después después Florent Poussin Florent Poussin Jean-Christophe Tricard sí este pero había dos equipos había el San oficial y luego había un segundo y luego y luego el de Mountainbike y era como hablar hoy en día de un Pro Tour de carretera era una mega estructura brutal sí sí después tenía este team de de Coast Country que valía una pasta me acuerdo por el team Miguel Martínez yo no tenía salario porque yo estaba niño yo quería empezar y no sabía que puedes ganar la vida con hacer esto de esporte yo estaba muy inocente de todo esto no sabía que puede ganar y al final tenía teams que venía a verme y decir bueno te pagamos y yo sí pagar por hacer bici y después me conecta aquí así si puede ganar la vida hacer las cosas que me encanta el más del mundo hacer el tonto con la bici me voy a hacerlo y después empezó empezó de ganar y claro que tenía el precio se elevaba claro y siempre siempre dice que no yo dice que no a Canendel muchos años porque no quería abandonar mis amigos porque a mí la pasta no me yo tenía suficiente para pagar el apartamento la comida y hacer el tonto vivir y vivir igual que un niño inocente porque al final te da igual tú quieres pasar un tiempo bueno con tus amigos y ir a competir solo juntos y ir a punto ganar y ya está y ya está y claro que el team el team que tenemos yo de fuera mirando el Dupoe y el Miguel Martínez cómo se entrenaba cómo está dedicaba a intentar de ganar los Canelevans y todo esto está porque siempre me agradaba el Coscondri está porque te conocí a ti te conozco a toda la gente porque siempre era igual de la competición que he hecho el día antes que gana o que va a hacer un top 5 en la Cupa del Mundo que vas a la cama a las 6 de la mañana siempre yo estaba el Coscondri un poco así mirando el Coscondri siempre porque tenía la batalla la batalla muy dura mira ahí te voy a decir una cosa yo creo que nos conocimos yo creo que nos conocimos el año 97 fue mi primera Copa del Mundo que hice en Canadá en Monsantan yo creo que nos conocimos allí Monsantan en Monsantan en Monsantan al Sweat Bar puede ser sí al Sweat Bar exactamente porque fuimos una noche fuimos a un bar a Quebec y fuimos con Cyril Año Tayefer Gardela y quién más había y estaba yo todos de descenso y yo de cross country que nos paró la policía nos detuvo la policía a la vuelta porque yo no conducía yo no tenía bueno tenía carnet pero mi primera vez en Canadá mi primera vez en Quebec y mi primera vez con los de descenso además con Gardela y compañía pues eran unos eran unas turbinas y a la vuelta nos detuvieron nos detuvo la policía nos paró el coche porque Tayefeg iba a tope no se paró para una movida imagínate tú yo 17 años bueno 18 en Canadá digo la primera vez que vengo a Canadá y ya la petamos ya triunfo ya triunfo y yo creo que yo te conocí allí en el bar aquel ahí nos conocimos a partir de ahí y tengo que decir que tal y como decías eso que tú el día antes tú siempre has sido una apasionada de la bici te ha divertido ha sido el carácter la personalidad del mundo del mountain bike y de descenso y siempre has tenido muchísimo respecto por los de cross country y lo que tú dices la noche antes a lo mejor ibas de fiesta o no pero ahí pum siempre estabas en el cross country mirando a los corredores en la valla ahí enganchado como una águila así y y ha sido un poco yo creo que fue un poco tú Pity bueno Pity un poquito más tarde pero tú Pity y Minar los que hiciste es que porque durante un momento de la historia el cross country y el descenso estaban como separados había como un poco los de cross country llevamos licra y somos profesionales y los del descenso son unos fiesta boys ¿no? hubo esa distancia y yo creo que fuiste tú Pity y Minar los que empezaste a cambiar la cultura y decir oye todos somos mountain bike y desde hace muchísimos años tú Pity y Minar en especial siempre bueno Lloyd Brun y ahora mucha gente siempre vais a cross country si se corre el día antes a verlo si se corre el día después a verlo también y nosotros los de cross country también hemos 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 roto esa barrera que había entre el entre el cross country y el descenso y tú eres uno de esos uno que ha influenciado mucho en el deporte para que haya ese esa unión otra vez sí porque a mí me encantaba y claro que después yo he hecho el cambio con Camander claro que yo estaba con KDL Dance Tinker Juárez he aprendido muchísimo de esta gente y claro como realmente utilizar como hay que entrenar y yo he aprendido de entrenar porque no sabía que hay que entrenar por hacer descenso por a mí estaba a tope sacó el cerebro de acuerdo de la pista y gas a tope a muerte y después he aprendido líneas también he aprendido como comer con con Susi con Christoph Souser claro teníais un megaequipo Souser estaba Estroparo la chica bueno Saidor Estroparo la chica de cross country está KDL Evans tenéis otro megaequipo Brian López que también se cuidaba muchísimo Brian en en Fort Cross contigo en descenso David Vázquez Oscar tú bueno estáis ahí una mega tropa en el Volvo Canandale también sí 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 le he aprendido mucho y siempre el tema de cross country siempre no sé por qué yo creo que yo tenía una una alternativa a mi vida que yo fui para un lado me también podía ir al otro porque me encantaba y siempre que yo podía hacer una riva de garda siempre yo hacía cross country acuerdo primera línea cross country vuelve a la casa a las 6 de la mañana KDL Evans me ha dicho hay que beber café porque yo estaba muerto el siguiente ¿bien? el siguiente cuatro cuatro café espresso fui al start y yo tenía Majegue Miguel Majegue sí Fili Merage Fili Merage yo empecé al start a tope porque yo sabía que me voy a petar a la subida y empecé a subir con ellos después dos kilómetros patapam Cedric las piernas así porque claro que yo salía de discoteca como me le paso y termino con Alison Saidor la primera femenina bueno Alison Saidor tres veces campeona del mundo ganada de la Copa del Mundo tampoco te creas tú que el nivel tuyo era malo cuéntame las cosas como 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 si todo es fiesta beber y tal pero yo siempre me he fijado en ti yo siempre me he fijado en ti porque el profesionalismo no estaba para ti en lucha con el con la diversión y siempre me he fijado en ti y mucha gente me decía oye pues Cedric tal no sé qué y yo yo les decía mira a Cedric lo tienes que mirar en dos partes primero mírale la parte de arriba cintura arriba y se ríe fiesta tal tal y mírale la parte de abajo y ya verás como no es fiesta claro lo que tú decías en Canon D aprendiste a entrenar a cuidarte a dieta y tenías unas piernas espectaculares con venas muy estilo cross country entonces yo le decía a la gente a ver no os quedéis con el Cedric con el Cedric de la parte de arriba porque la parte de arriba es la divertida quedaros con la parte de abajo que veréis que un tío que está de fiesta todo el día no tiene esas piernas así en francés se dice afité 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 tenía súper fino súper poca grasa el tío todas las venas como una de cross country entonces a ver lo que tú dices siempre te has divertido y cuentas las cosas pero a ver tú has sido un gran triunfador en descenso podiums en Copa del Mundo podiums internacionales con Cedric bueno coincidiste mala época coincidiste con el gran dominador mundial Nicolás Bullot que claro era una putada era como coincidir con Mar Marquez pero bueno tus segundos puestos detrás de Nicolás Bullot eran más grandes entonces también hay que decirlo sí, sí yo tenía la suerte también de aprender con estos chicos porque Bullot 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 y me acuerdo de una vez con Bullot yo empezaba la bici estaba en Etarie y tenía un doble y yo estaba el único de saltar y yo enseñó a Bullot a saltar el doble y no sabía no sabía quién es y viene el parking después y me dice hola soy Nicolás Bullot y me dice oh escucho tu nombre sí, sí me ha enseñado cómo hacer el doble y después me ha dicho yo necesito que entrenar a partir de ahora porque vas a hacer el duro y después igual que dice que tú dices claro que soy el fiestero que da igual me encanta hacer la bici hacer el tonto que quieres porque realmente me agrada me hay un momento yo sabes hacer la diferencia si hay que poner el trabajo hay que poner el trabajo y mi padre siempre estaba duro conmigo y dice puedes hacer el nombre el chico que tú quieres porque tú es así no vas a cambiar nadie vas a intentar la gente vas a intentar de cambiar nunca estará feliz hacer tu tontería me hay un momento hacer el trabajo la línea la línea porque si no mi padre igual que todos los niños si hace el tonto así mano dura mano dura cinco contra uno cinco contra uno falta game one eso me ha aprendido un poco la vida puedes hacer todo lo que quieres disfrutarlo hay un momento si quieres hacer el número uno intentar desmontar que tú estás fuerte igual que todos estos disfrutarlo es posible hay un momento hay que hacer la feina que yo yo empezó de hacer la feina con el Team Sun porque todo Team Camp que tenemos yo estaba siempre con Miguel Martínez con toda la gente de Coast Country hacer los tres cuatro cinco seis horas de bici de carretera que soy extenso es igual porque esto siempre me servirá para después por aguantar una temporada por hacer fino o peor ganar 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 fuerza al final me ha salido súper bien porque claro que yo estaba ok el primero en el bar de toda la feina de invierno yo lo tenía hecho porque yo estaba haciendo a Saint-Gaudens kilómetros kilómetros yo empezaba la competición a mi nivel pequeño igual que estoy haciendo ahora a un cuatro mil cinco mil kilómetros de bici de carretera porque yo lo necesitaba por aguantar toda la temporada y hacer el tonto de noche no sé qué me siempre yo tenía esto hecho y aquí estaba la diferencia porque toda la gente me miraba de tonto que no sea entrega no sé qué yo me acuerdo yo me acuerdo y miraba miraba para abajo y pensaba a mí a mí no me la coláis este tío se entrena porque esas tiendas no es normal que las tengas de hacer el tonto en marzo esas tiendas en enero han hecho kilómetros claro yo estaba frío y me da igual si soy si soy capable esto estaba mi filosofía haciendo dance si soy capable de vivir con tres amigos que siempre vive de fiesta tres chicas que vive también de fiesta y no sé qué que yo soy el único que soy profesional de bici tengo la oportunidad de hacer esto de no de levantar a la ocho por ahí de hacer una fe no que no me agrada me voy a levantar mi culo a entrenar igual que un loco y al fin de semana que no compite me voy a ir al bar con ellos por disfrutar la vida el lunes se me avisa a ocho de la mañana y me voy a hacer las series y los kilómetros así aquí soy libre ahí está ahí está siempre te has caracterizado por este carácter así súper abierto tal y eso te ha hecho que tocaras todos los todos los palos los palos no sé si entiendes todas las disciplinas sí que es verdad que era una época donde el el mountain bike estaba en expansión era un mountain bike abierto profesional pero con una 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 parte muy muy de descubrir muy aventura descenso dual slalom four cross freeride tú has vivido todo el inicio o sea del BMX has vivido el inicio del descenso bicis has tenido artefactos cafeteras de cafeteras en tus piernas increíbles o sea desde la canon del con dos cadenas hasta todo todo tipo de bicicletas la sun bueno la sun muy normal con telemetria con telemetria con telemetria ya teníais telemetria con la sun eso hace 25 30 años como quien dice bueno 25 25 años entonces dual slalom en la época que se hacía dual slalom triunfador nato triunfador además hay un vídeo que gogaste no hace mucho en chate que no era oficial el campeonato del mundo yo lo estaba viendo al lado estaba ahí sentado viendo cómo corríais que entre bajada y bajada había algo de hidratación siempre de hidratación y for cross de manera muy seria subcampeón del mundo de for cross por detrás del gran brian lópez si no me equivoco en caprún creo que fue caprún bueno aparte de todo esto y encima va y uno de los pioneros del freeride también porque tu carácter así tan tan abierto tan extrovertido te hacía pues en un descenso hacer un no hands en un descenso hacer un superman hasta que encontrás bueno hasta que se inventó el freeride en vancouver y tal vas al rampage y ganas el rampage claro bueno estaba esto estaba un poco el rollo de steve y yo porque claro yo empezó de hacer película con new world disorder si yo fui a mi primero shooting a juta donde se hace la rampage y yo no sabía saltar estas cosas tan grandes me tampoco yo miraba y yo decía eso es igual que yo a hacer de esquí es grande al final es powder es es blando blando es blando y yo así me voy a tirarme primer asalto bueno para adelante la bici clavada y tengo los puntos ahí 25 puntos directamente croqueta 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 y al final me la he pasado tan bien con estos chicos que claro no tenía social media redes sociales teléfono tenía solo un móvil por la de mar y ya está y yo así eso es mi escapada eso puede hacer el cedric gracia de verdad que puede ir del loco saltar no te no te corre el tiempo no es hacer todas las cosas que quiere y así empiezan las cosas y yo he visto helicóptero aquí vamos a hacer New World el show el show el show el show el show y a mí me encantaba y con Steve Pitt me dice me voy a la rampage a hacer esta tontería de freerider no sé qué vamos cedric a enseñar a estos chicos que sean los racers y yo así wow ok me voy me voy empieza y claro que se va a la televisión muy así wow eso yo puedo saltar te vas de verdad lo mira y así uy esto da miedo el peor de Steve igual que Steve porque la cosa es que Steve no corre realmente de serioso yo estaba haciendo el practice de mi línea y el tonto faltaba 10 minutos por hacer todo esto y me dice me voy a ir a tu línea no te importa y dice bueno tú vas a perderte tú vas a perderte porque yo he pondido las rocas para saltar hay que saltar una vez o dos o no sé qué porque bueno subimos con la bici yo le enseño los saltos no se le ha tirado un salto nada se fue al start hijo no ha hecho mi línea está abajo y se ha caído únicamente al último salto ha hecho toda mi línea blind sin hacer nada saltando del tirón digo así Steve es un crack es un fenómeno es un fenómeno porque todos los saltos tenía solo el take off y no se miraba el landing sí sí y yo he visto Steve yo estaba así que no se mata que no se mata que no se mata y yo gano y yo gano Steve viene conmigo y dice bueno bien ha enseñado que los racers somos los jefes somos los jefes Steve porque no conocía la línea full improvisation y tú porque coges y ganas además ganaste con el backflip final hiciste el backflip sí, exacto que nunca nunca me he tirado el backflip nunca nunca me he tirado un backflip en el entrenamiento tenía un skiador el Seth Morrison me ha dicho Cedric es igual que hacer ski igual te tira igual que los skis sin problema pim pam pum y ya está ya está una vez una vez ganado y ya está entonces nos bueno nos has brindado grandes temporadas con Cannondale con Siemens Cannondale bueno ahí ya nos conocíamos mucho coincidíamos en muchas carreras y siempre ha sido un placer poder disfrutar de momentos contigo y de repente un día dices hasta aquí cierras el libro etapa etapa cancelada nos cortas con con un poco siguiendo tu filosofía de divertirte la vida el dinero y tal cortas con con lo que tenías del pasado y vuelves otra vez a brazos a los brazos de Max Comensal en tu nuevo proyecto que fue el inicio de de Brigade bueno Brigade Team era Santa o Comensal Santa Cruz al principio Santa Cruz después después Comensal yo la filosofía que tenía es que volvo que al andar se paró sí se paró me debía basta yo yo estaba Andorra y yo estaba así ¿qué me voy a hacer de mi vida? tampoco muy muy preocupado no me faltaba salario yo vivía un apartamento aquí en Andorra con amigos y a mí la cosa es que querías ir al Cisco al fin de semana y a esquiar todo el día estaba con Chusso en Caroline al apartamento con Chusso sí y Chusso igual le faltaba dinero no sé qué hacemos un tren a la casa y no sé y al final Canendel me llama me dice bueno tenemos problema con Volvo no 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 ve tenemos un otro team que vamos a hacer con Siemens los teléfonos y yo muy bien super bueno ¿por qué me llama? me llama y dice bueno ¿quieres seguir con nosotros? sí págame y sigo y sigo y sigo y al final me ha encontrado un poco el team cómo vamos a hacerlo y así me interesaba porque estaba todo totalmente diferente yo podía hacer mi bici un poco más simple yo al final estaba el número uno del equipo y yo podía decidir qué bici me vas a hacer y al final me molaba y Canendel me ha dicho bueno yo lo sé que tu ex-team porque estaba un team aparte que tenía el dinero de Canendel y de de Siemens el que te paga bueno Canendel me ha dicho muy bueno vamos a pagar todos los salarios que te faltan y empezamos nuevo contrato con la marca Canendel y Siemens y yo así perfecto yo firmo obviamente el contrato porque a mí me encanta vamos a petar la temporada y empezamos así empezamos así y claro que después cinco o seis años con Siemens se ha referido ha terminado Canendel no quería ir tampoco más allá alguien la ha comprado quería parar descenso y freeride y no sé qué por hacer caratera y costumbre eso yo lo entiendo y al final yo estaba en Andorra yo estaba siempre hablando con Max y Max me dice vuelve a casa vuelve a casa vuelve a mis brazos vuelve a mis brazos vuelve a casa y yo le he dicho Max no soy igual que no soy un niño ahora yo conozco mi valor antes tú tenía la suerte que yo estaba un niño que tenía papá que me que me paga un poco la gasolina tenía papá que me paga un poco la comida y ahora eso no existe soy grande y yo quiero vivir de mi esporte y quiero un Ferrari y quiero un Ferrari y quiero un Ferrari tengo tengo esta aquí de la Clio la Clio está aquí y al final empezó así monto el team con Max de descenso y vamos a la guerra y ya está y después con Santa Cruz y ahora no hay tapas ahora te iba a preguntar descenso bueno Max Comensal que era el amo de Sun Sun hizo bancarrota no me acuerdo en el año 2000 o 2001 no sé cuándo entonces desapareció de la tierra Max y aterrizó en Andorra y creó lo que es hoy en día Comensal Canon también murió casi murió con el tema de la moto entonces tú ahí un poco pues te buscaste un poco perdido un poco perdido porque realmente me encantaba Canendale porque la filosofía de América para mí un niño francés que no habla inglés ir a América 18 años con solo una maleta sin dinero de nada para buscar algo que que te encanta American Dream Busy Party coches grandes chicas bicicletas y ya está chicas grandes y ya está de la vida yo igual que un niño de 20 años los ojos así ¿qué puedes pasar Cedric? siempre antes de ir a América ¿qué puede pasar Cedric? que si no me va corre un billete y vuelve a casa a ver papá y mamá y ya está si no corre la oportunidad de ir a hacer las cosas que te agradan a la vida si lo pierdes al final la caga eso es duro eso siempre es la un poco la suerte que yo tenía que siempre si visto la oportunidad que es muy peligroso o no me voy a correrla porque al final vivimos una vez y soy creo el mejor por hablar de eso que eso puedes puedes terminar mañana yo pude morir me ha pasado muchas veces mucho accidente y al final el día que está ahí a la cama al hospital así ahí no no hay regreso no hay regreso no hay regreso no hay crédito no hay crédito no hay crédito que tiene pasta que tiene pasta o no da igual no hay crédito si está feliz si está feliz eso eso es eso es bueno tranquilo por ir tranquilo pues mira bueno un pasaje de tu carrera deportiva has tenido miles de caídas miles de lesiones y un poco lo que decías ahora que que tú puedes hablar de lo que es usar el crédito de 100 años que recibimos siempre recibimos 100 años luego los primeros 20 años marcan si vas a usar 100 de crédito o 80 pero además esos 40 primeros tienes que saberlos usar porque luego a los 50 años nunca van a volver los primeros 30 o 40 y tú y tú eres uno de esos que puede que puede decirlo porque con un pasaje durísimo en tu vida en una caída en la reunión con un vídeo que nos puso a todos los pelos de punta y bueno nos puso los de punta y tú viste la luz y tú viste la luz y quién mejor que tú para decirlo que la vida hay que disfrutarla sin crédito porque no no vuelves no vuelves para atrás va siempre para adelante pero vamos a estoy seguro que ahí hubo un punto de inflexión en tu vida pero para nada te cambió o sea te diste cuenta de que de un día para otro puede cambiar todo pero es que tú siempre habías seguido esta filosofía un día de un día para otro puede cambiar todo entonces pero estos últimos años has sido pionero en muchas cosas lo sabes o no Cedric bueno y si no te lo digo yo que tú eres eres mi ídolo eres mi ídolo no no tú mi ídolo escucha eh has sido pionero del marketing del marketing en equipos de mountain bike porque al final merchandising marketing tu imagen y todo loca profesional un poco todo pero tú eras un producto eres bueno eres tú pero que tú solo eres producto pionero y el gran el gran inventor del mountain bike en Andorra o sea Andorra país completamente desconocido en el mundo del mountain bike aterrizas en Andorra con bueno Max aterriza como empresa pero a partir de la asociación con con Max empezáis a desarrollar lo que es el bike pack de Bainor Copas del Mundo que está súper implicado en Copas del Mundo todo lo que es el mountain bike en Andorra se debe mucho a ti a Caroline Chosón que estuvo también en una época en Andorra pero sobre todo a ti que quedas así de piedra no 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 porque a mí me molaba el día realmente de vivir fuera siempre de niño es difícil de encontrar un sitio donde vas a hacerte feliz claro yo vivía antes a Shaboní a 14 años después América 18 y después te dice devolver a Europa yo no quería devolver a Francia ¿por hacer qué? igual que mis amigos nada no yo quería yo quería encontrar un sitio donde poder hacer bici Andorra yo conozco mucho de pequeño porque yo tenía que competir a par de la casa por hacer los puntos estaba muy conocido por hacer puntos de la FIS a la fin de temporada porque los profesionales venían y te regalaban un poco los puntos yo siempre estaba ahí ¿qué? después volví aquí para ver cómo está el país una semana y nunca me fui nunca volví porque aquí yo encontré un sitio donde la gente vive su vida tenemos impuestos buenos siempre te ayuda fácil de entrenar calidad de vida impresionante seguridad todas estas cosas yo la he encontrado a este sitio me faltaba un sitio para entrenar para hacer descenso correcto cada día estaba a la puerta del comú de la mazana a la puerta toc 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 hola soy 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 gabacho y yo bucaferdici de montaña y me miraba así la gente esto gabacho que ¿qué querés esto gabacho? no enciclopedias no thank you no 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 y al final yo consigue cada día cada día seguro que el chico del comú el consuel ha dicho vamos a hacer una pista a esto chico que no viene aquí todos los días preguntas joder al final empezamos yo tenía muchas pistas que yo he hecho ilegalmente por entrenar porque no necesita que entrenar y hacer bajadas poco a poco la gente venía a correr el ticket ha empezado con 1500 personas 5000 7000 y ahora más de 100 o 80 o 90 mil y soy contento porque al final ha dicho que sí y ha dejado la oportunidad a un residente que es emigrante yo a intentar de poner este país un poco más grande por la fama de mountain bike y realmente vale la pena porque tenía tantas cosas muy guapas de estos países ellos de toda la vida tenía el marketing y la facilidad que la gente venía a gastar dinero aquí para comprar tabaco afelski alcohol y todo esto y yo de siempre he visto una cosa un poco más grande por Andorra porque Andorra realmente con todas estas montañas y es tan guapo y cómo se vive y yo estaba muy contento y claro que todavía soy aquí después de te has quedado te has quedado oye mira déjame por aquí yo siempre hablo mucho en las charletas mucho pero hoy me superas tengo que poner un crono hoy es hoy es charleta de Fédric con Hermida con Hermida es a la contra el boomerang hoy es el boomerang me encanta siempre la gasolina que llevas encima del positivismo y metido en miles de proyectos miles de proyectos y ahora vamos a un poco a la actualidad bueno estuviste metido mucho en el enduro equipo propio de descenso Marcelo tuviste grandes corredores entonces has tenido después de tu carrera deportiva en la copa del mundo has estado presente en la copa del mundo a través de un equipo ahora creo que también en otro pero has iniciado otras muchas aventuras ahora por ejemplo ¿dónde estás metido ahora? marca de bicis marca de bicicleta marca de bicis forestal empezamos la marca de bicis forestal ¿por qué aquí? porque de toda mi vida yo tengo también producción privé una marca de bicis que yo he empezado en muchos años con manillar manillar potencia y bici rigida y bici de cromo y yo empezo esto por ayudar a mis amigos que son dos espectaculares ingenieros y no tenía pasta y ha echado Max Comenzal a estos dos porque ha dicho que no son buenos y yo siempre he dicho a Max vigila que estos dos cracks son un poco diferentes igual que los ingenieros son diferentes igual que yo soy diferente y son buenos y empezamos esto y ha empezado bien bien me faltaba un poco de pasta por hacer nombre de bici más grande porque la hacemos a Taiwán después con forestal yo tengo dos socios que yo he entrado aquí en Andorra dos socios dos amigos y me ha dicho Cedric vamos a hacer algo que de toda tu vida tú en pasado nunca tenía el resurso por hacerlo de verdad y bien los recursos los recursos sí exacto es decir perdona es normal porque no soy futbolista no me voy a ganar millones por empezar algo gordo me voy a me voy a hacer un poco de esto un poco de esto un poco de esto de cosas que a mí me agrada igual que la ropa y unic es yo monkey sauce también bueno vende 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 producto vende producto la ropa unic unic el monkey sauce que es el monkey 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 eres tú monkey ha empezado así estaba delante de mi casa y cada día estaba cambiando estos automáticos por aprobar goma nueva con panarazo que yo estaba yo estaba ennogado por hacer automáticos de descenso y de anduro y yo así que tengo esta aquí de cambiar esto automático con esto siempre la leche se seca es una mierda es una mierda y empezó el rollo empezó el rollo no sé qué pimpapó contacta mi amigo que tiene una factory muy grande en Francia que se llama Exis me ha dicho Cedric todo el tema chimica podemos hacer podemos hacerlo lo químico podemos hacerlo hay que decirme qué quieres exactamente y empezamos a hacer la receta que tú vas a probar esta que te encantan las cosas probar 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 esta no esta receta no la probamos no esta esta no y empezamos así hay tres años empezamos así hacemos también shampoo para limpiar la bici también aceite para la cadena y todo esto siempre que yo empezaba algo siempre tenía la idea de intentar de poner todos los 25 años que yo hace bici para intentar de arreglar todos los problemas que yo tenía todos los días todos los 20 años pinchar pinchar también una ropa que está bien no realmente no está pensado perfectamente por hacer el desporte que yo hago porque antes utilizamos las cosas de motocross si correcto yo empezó de cortar un poco pim pam pum empezamos esto intentas de hacer las cosas un poco mejor que otra gente esto también esto también esto porque me invito a cosas que yo puedo probar y decir realmente que un ingeniero me hace el design y después yo le probo y dice bueno aquí bien aquí está cagado porque ahí el back sweep del madriar no es bueno porque te levanta los brazos y me dueles hay que poner más ángulo todas estas cosas tú lo sabes tú es el feedback para mejorar exacto hay muy pocos que sabes hacer eso porque hay muchos que son muy fuertes no puedes hablar una pipa que desente a la bici nada y es el campeón del mundo no es fuerte es programado para ganar que no tiene feeling por hacer el feedback y el link con el chico que está detrás el ingeniero exacto estas cosas a mí me encantan porque hay un momento yo tenía siempre el feeling que yo sentaba las cosas del tema de sustanción que flexa la bici y todo esto y al final me dijo Cedric vamos a utilizar esto para intentar de poner los productos mejor al market y así la gente puede beneficiar a lo mismo a lo mismo que tú antes competía por ti y también por las otras por hacer la gente feliz de haber un saludo es lo mismo a mi nueva vida ahora de desarrollar de creer marca nueva de crear marca nueva estás a tope a tope a tope te veo que no paras no paras no paras oye tú sabes tú sabes que el live instagram al cabo de una hora se para ah sí se para ahora llevamos una hora tío mira 57 minutos hay más de uno que dice Hermina tírale tírale una segunda hora digo bueno calma calma quizás si se para arrancamos un poquito más porque hay cosas que no que no las hemos cerrado del todo pero pero continuamos así que estás súper metido ahora con con forestal estás muy metido con temas organizativos con el comú de la masana siempre te veo en los campeonatos del mundo en la copa del mundo te veo ahí bien relacionado con los políticos para cuándo para cuándo alcalde de la masana Chedic Gracia el día que tengo el pasaporte andorrano el día que tienes el pasaporte andorrano alcalde de la masana pero echas a todos los votos GP fuera no no son buenos para el país son buena gente son buena gente hacen mucha vida paga impuestos paga impuestos igual que todos si menos pero pagan es verdad si menos a los salarios que tienes ellos está bien está muy bien está muy bien explícame una cosa ahora últimamente he visto ahí un poco un proyecto nuevo siempre me fijo en ti siempre me fijo para aprender porque siempre se aprende de la gente vuelves otra vez a la copa del mundo con un equipo semi tuyo semi estás involucrado ¿no? bueno te he encontrado la historia porque a veces la cosa es me tome un poco a la cabeza y yo soy un poco ahí ok tengo 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 muchas cosas por estas cosas siempre hay que pensar dónde viene es fácil yo yo me relaciono así Cedric tú vienes de una familia normal tenías la oportunidad que tu padre hace sacrificio para intentar que tú tienes una mejor vida que él tiene perfecto yo no tengo hijo y si ahora yo puedo ayudar de una manera igual que le he hecho con la brigada con con mi team con mi propio dinero ¿por qué no me voy a hacerlo? porque al final cremar el dinero sabemos todos cómo hacerlo es fácil de cremar el dinero es muy fácil quemar eso eso se aprende muy fácil no se aprende no se aprende es se lleva dentro es genético se nace se nace con el talento para quemar dinero se nace eso no no hay que aprender y más con fiesta porque tú no estás conectado ahí claro así y al final yo he dicho bueno vamos a Las Vegas me voy a ir al SEMA porque me encantan los coches el SEMA estaba al SEMA para enseñar el nuevo vinilo que tenía por los coches me ha dicho Cedric viene con nosotros así aprende y por nosotros tú es la imagen de la marca por la bici y todo eso bueno voy a aprender yo estaba a tope y me encantaba mi socio de Monkey el Tivo me dice Cedric vamos a desayunar si me dice de desayunar ahora que hay meeting hay problema me voy al desayuno y dice bueno te acuerdo el brigade y yo si mi team que yo estaba así pam 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 toda la gente pam pam y yo así pero yo pam 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 pero yo pam 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 y al final no sé si un día alguien va a ser gracias por ayunar alguien tampoco lo necesita a veces es bueno que un rider viene y te dice gracias por haber hecho esto gracias por hacer pim pam pam y bueno y me dice mira tengo una oferta de embarca de suspansiones quieres que nosotros encargamos de hacer un team con ellos tenemos facilitares de utilizar su sonido morca y dos o tres cosas y yo así cuento directamente eso no es gratis cuento bueno bueno digo cuento no dime cuento bueno hay que encontrar riders hay que encontrar este dinero y hay que hacer toda la culpa del mundo hay que encontrar bici yo le he dicho hey bici con forestal no somos preparados porque la bici no está hecha y hay otras cosas que vamos a hacer antes que hacer una bici de descenso bueno si me bueno yo tengo contacte me voy a llamar y yo puedes hacer esto 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 tú te encargas de esto esto y podemos hacer un team después una semana hablamos en una semana en una semana yo tenía todo hecho llamado todos mis sponsors y dicen mira me voy a hacer un team de niños con gente muy potente igual que el marín el cabirú con el marín cabirú si porque son la gente que son muy buenos y el marín muy muy bueno me no tenía la oportunidad de hacer un rider número uno a un equipo a su equipo tenía mucho de bla 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 yo yo te corre el team y al final nada tenía nada al final yo así vamos a ayudar a estos niños porque vale la pena son niños que se entrenan duro es nueva generación tiene cabezas buenas todos de estos son profesionales son rabia vamos vamos a ayudar vamos a poner un poco de pasta con monkey vamos a poner todas las cosas que necesita intentar 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 que estos niños son felices por competir con con una bici buena un team bueno con material sin faltar de material necesito tanto pneumatics vamos tenía suerte que tiene detayers suntour bueno marca buena realmente no empieza con santa cruz no empieza con un ride por hacer top 40 un castillo que se mueve así exacto un castillo de verdad al final le hacemos y soy contento porque realmente yo ven de descenso por a mí ahora soy comentador de red bull por la red bull francia por hacer todo la muy bien ahora no porque hay el coronavirus bueno puedes comentar el coronavirus si quieres al estilo rob warner al estilo rob warner comenta coronavirus mira mi vídeo mañana sobre instagram vas a pipar porque tengo robert el entrenador físico y mental mañana a las 9 de la mañana vas a ver el vídeo pues hay que verlo me está gustando me está gustando como planteas el confinamiento últimamente me está gustando la verdad tengo vergüenza tengo vergüenza vas a ver vas a ver mi ropa vas a ver mi ropa bueno bueno mañana mañana lo vamos a ver y vamos a y dejamos comentarios comentarios troll a tope troll ahí venga 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 a tope a tope por ti y yo he visto que tú también haces muchas cosas que ha hecho de cost country ahora haciendo anduro es un anduro rider siempre estaba bueno de salto de cost country siempre estabas tú único de hacer los table tops y no sé un poquito sí porque mira tenía un backyard además me inspiró un backyard en un chainet un chainet mirando el vídeo de la gente de BMX en la época de Foster de TG Lavin de todos estos bueno Palmer y compañía tú también López y le compré mira hace muchísimo año le compré una bici de BMX a Max Comensal fui a Andorra toqué la puerta como tú toc 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 hola soy Hermida ah te conocemos quiero una bici ah no te la damos digo no no la pago porque así puedo quitar los stickers porque si me la das tengo un compromiso contigo y compré una bici BMX así que no paro no paro desde que me retiré el 2016 que además lo hice en Andorra y tú y tú y Max me ofrecisteis el bar para hacer la fiesta en la última copa del mundo desde entonces no tengo bici de cross country solo tengo enduro eléctrica enduro normal y una 120 una 120 de cross country que es que es un semi light no tengo bici rígida no tengo nada solo tengo bici de protecciones casquito a tope así que porque con la rígida te duele el culo ahora me ha dolido muchos años el culo ahora no quiero el tac tac con la tiga así sí sí así que así que no paro no paro con el enduro tenemos que quedar un día porque tengo ganas de verte ya la forestal esta que la habéis presentado que es súper chula tengo ganas de verla y a ver si cuando salgamos de aquí nos encontramos ahí en en la en la bajada en tu bajada de Bainor del bike park de Bainor y me enseñas a hacer ahí un poco los nohans estos que haces tan guapo somos viejos por esto tío bueno bueno pero ahí ahí está bueno yo sí más que tú no somos del mismo año 78 ah sí 78 78 lo que pasa que claro estás parado se ha parado se ha parado se ha parado ahora sí que se ha parado cuidado con Cedric a ver a ver a ver a ver que tenemos ahí Cedric se ha parado se ha parado el live pues mira no se ha parado no estás aquí estás aquí pensaba que se había cortado bueno Cedric ha sido ha sido un placer saber dónde estás qué proyectos tienes empiezas muchos proyectos a tope y con esta ilusión que lo cuentas la verdad es que entran ganas de acompañarte en el en el de acompañarte en el proyecto así que muchas gracias por estar en el live hoy y mira he aprendido cosas de ti que no sabía de cuando empezaste de antes de tu época de Sunde de Stancho como empezó tu época porque chico entre que nos vemos y siempre nos vemos poco tiempo tampoco hablamos mucho del pasado siempre hablamos de en qué posición estamos y en qué sitio estamos así que me gusta verte que estás con los proyectos bueno siempre muchas gracias compañero nos vemos muchas gracias a todos y salud salud y patones venga salud y patones que suerte con el corona que se va mano dura mano dura mano dura chao cuídate gracias chao chao este es un crack este es un crack me río mucho me río mucho con él me río mucho con él y es un crack es un crack que ha dejado quizás no se lo agradezcamos porque al final siempre nos quedamos con ese el primero de los resultados siempre nos quedamos con ese corredor siempre pero hay algunos que van por detrás Cedric gracias es uno de esos que se merecía ganar un campeonato de un mundo de descenso de for cross o de dual slalom nunca lo consiguió o sea que el deporte no le ha devuelto quizás no le ha devuelto todo lo que se hubiera merecido sobre todo por el legado que ha dejado y que está dejando en el mountain bike y que a veces nos lo tomamos a broma a Cedric con este carácter que tiene tan abierto y tan richadachero pero que que es uno que le debemos los mountain bikers y el mountain bike en general le debemos muchísimo a Cedric gracias muchísimo así que ya sabéis que más que más vamos a ir acabando la charleta entonces mañana ¿quién tenemos en la charleta? ¡Bum! cambio radical de golpe esta semana volveremos a tener a otro carretero a otro downhealer pata negra también a otro de descenso pero mañana tendremos un cambio radical no le he preguntado a Cedric si le gusta el ciclocross mañana tendremos a un crossman 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 ciclocrossman tuvimos a Felipe Ors pero uno un poquito más antiguo que nos explicará dónde está qué está haciendo y también completamente diferente a Cedric es que Cedric Cedric es muy Cedric y lo queremos porque es como es ¿de acuerdo? así que mañana tenemos a Larry Naga ¿de acuerdo? Javier Luis de Larry Naga así que mañana el Larry y sus Larry Nets lo tenemos a la charleta ¿de acuerdo compañeros? pues venga nos vemos mañana chao hasta mañana